Indignación internacional por el escándalo del software espía Pegasus. Políticos, periodistas y activistas han mostrado su enfado tras saberse que un programa de piratería telefónica desarrollado por el grupo israelí NSO, destinado a ser utilizado contra terroristas y delincuentes, ha sido usado por varios gobiernos para espiar a sus críticos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado lo ocurrido de completamente inaceptable. Va en contra de cualquier tipo de regla que tengamos en la Unión Europea en lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación. La libertad de prensa es uno de los valores centrales de la Unión Europea. Es completamente inaceptable si este fuera el caso. Según el informe, los numerosos clientes del grupo NSO incluyen a los gobiernos de Azerbaiyán, Bahrein, Kazajistán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudí, Hungría, la India y los Emiratos Árabes Unidos. Unas 50.000 personas, incluidos activistas de derechos humanos, periodistas, políticos y abogados, estaban en una lista de posibles objetivos. En la India, más de 40 periodistas, tres líderes de la oposición y dos ministros del gobierno de Modi. También pone en peligro mis fuentes. Las personas que te hablan bajo condición de anonimato, si están expuestas, es terrible. NSO niega cualquier irregularidad. Asegura que su software Pegasus está disponible solo para agencias militares, policiales y de inteligencia de países con buenos antecedentes en derechos humanos.